Muchas gracias, presidente. Parafraseando al gran, gran, hoy, Aitor Esteban, qué pereza. Y felicitando al compañero Girauta. Después de dos años está muy bien saber lo que pretende Óscar Matute y Bildu. Le doy la enhorabuena. Señor Floriano, me dirijo a usted y a toda la bancada del Partido Popular como promotores de esta iniciativa, de esta PNL. ¿Saben qué es un test de españolidad? Es cosa suya. Un test de españolidad es un test que desde el año 2015, a iniciativa suya, ustedes pasan a los extranjeros que quieren optar a la nacionalidad española. Y es para saber, básicamente, cuán españoles son y si merecen serlo. Y esta PNL que ustedes traen hoy aquí, con el apoyo obvio de su filial, es su particular test de españolidad a todos nosotros. Para saber cuán españoles somos, según ustedes. Así que hagamos un trato, señor Floriano, señores de Ciudadanos. Yo ahora les voy a pasar, en el poco rato que tengo, un resumen del test que ustedes pasan a los extranjeros que piden la nacionalidad. Si la aprueban, me comprometo a que mi grupo parlamentario vote esta PNL a favor, que, en definitiva, es su propio test de españolidad. Mucha suerte, Adalides, de la Unidad de la Patria. Primera pregunta. ¿Dónde reside la soberanía nacional? Es fácil. A. Los partidos. B. El gobierno. C. El pueblo. D. El rey. La C. No. Es fácil. Lo dice la Constitución. Entonces, ¿por qué Felipe de Borbón sale un 3 de octubre en la tele a amenazar a un pueblo que había votado libremente 48 horas antes en Cataluña? Primer error. Primer error. Segunda pregunta. ¿España es un Estado? A. Católico. B. Laico. C. A. Confesional. También es fácil. La C. A. Confesional. Lo dice la Constitución. ¿Entonces por qué la Iglesia lleva 40 años sin pagar el IBE? ¿Entonces por qué hay ministros que condecoran a vírgenes de madera? Segundo error. Tercera pregunta. Los españoles son iguales ante la ley. También es fácil. A. Sí. B. No. C. Depende. La A. B. No. Es fácil. Lo dice la Constitución. Entonces, ¿por qué hay fascistas que asaltaron la Blanquerna en la calle y, en cambio, el hijo de dos años, J. Jordi Cusar, tiene que ver a su padre hace un montón de meses tras un cristal de Soto de Real? ¿Por qué? Tercer error. Está muy bien que miren a sus bancadas. Cuarta pregunta. ¿La economía de una comunidad autónoma respecto al Estado es una competencia? A. Compartida. B. Exclusiva. C. Tutelada. También es súper fácil. Está chupada. La B. ¿No? Exclusiva. Lo dice la Constitución. Entonces, ¿por qué ustedes tres, repito, ustedes tres, votaron en esta misma sala un decreto indigno fomentando la huida de empresas de Cataluña? Entonces, ¿por qué ustedes tres votaron aplaudiendo con las orejas un aún más indigno artículo 155 en el Senado? ¿Por qué? Ustedes tres, azules, naranjas y rojos. La verdad es que ustedes igual no son tan patriotas. La verdad es que ustedes son tan patriotas y tan adalides de la donada de la patria como eran aquellos inquisidores de Salem. Que no eran patriotas, eran fanáticos. Y no hay bandera que pueda tapar tanta vergüenza. Muchas gracias.